y soltamos lentamente, ahora le ponemos 3, 1, 2, 3 y soltamos lentamente, ahora le ponemos 4, 1, 2, 3, 4 y soltamos lentamente, una vez más aspiramos y soltamos lentamente, a la siguiente vez, aspiramos por 1, y ya tenemos 5, 1, 2, 3, 4, 5 y soltamos lentamente, relajamos, ahora José Alberto, lo que le dices es la tensión hacia tu pierna derecha, siente como tu pierna empieza a pesar, cada vez más, más pesada, muy pesada, y los dedos de tus pies parecieran de plomo, muy pesada, muy pesada, ahora lleva la tensión a tu brazo izquierdo, observa, observa y siente como está, muy pesada, muy pesada, muy pesada, muy pesada, tus piernas y tus brazos, están pesada, muy pesada, muy pesada, muy pesada, muy pesada, y conforme tu cuerpo, se pone más, y más pesada, más, y más pesada, tu cuerpo, relajado y tranquilo, muy pesada, muy pesada, muy pesada, permite que tu espíritu viaje lejos, muy pesada, muy pesada, permite que tu espíritu viaje lejos, muy lejos, muy pesada, permite que salas y que viaje a través del tiempo y del espacio. Tú lo puedes hacer porque eres espíritu. Eres energía. Contaré del 1 al 5. Cuando llegue al 5, tocaré tu frente y con cada número irás más profundo, en todo momento solo escuchando mi voz. Solo mi voz. Concentrándote solo en el sonido de mi voz. Uno. Viaja lento. Dos. Viaja a través del tiempo. Tres. Tres. Cuatro. Cinco. Profundo. Muy profundo. Ahora, José, eres capaz de recordarlo todo. Todos los archivos están disponibles para ti. Puedes buscar un recuerdo triste, alguna situación dolorosa. Algo que haya marcado tu vida. Parecer la infancia. En tu juventud. Deja profundo. Y dime, ¿qué estás recordando? ¿Eso que recuerdas? ¿Es de día o es de noche? Es de día. Es de día. ¿Estás dentro de casa o en la calle? En la calle. Estoy en la calle. ¿Y qué haces ahí? No sé. Ok. Ok. ¿Y cuántos años tienes ahí? Tengo cinco. Tengo cinco años. Tengo cinco años. Ajá. ¿Juegas con algunos amigos o estás solo? Solo. Estoy solo. Estoy solo. Ajá. ¿Estás caminando o parado? Estoy parado. Por ahora. Estoy parado. Ajá. 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 Y cómo se siente ese minuto de cinco o seis? ¿Por qué se siente extraño? ¿Por qué se siente extraño? ¿Qué pasa? No se te adoro Voltea a tus alrededores y vienes y reconoces ese lugar No lo reconozco ¿Alcancas a ver tus zapatos cómo son? No, son tenis Son tenis ¿Tres pantalones o shorts? ¿Traigo shorts? ¿Traigo shorts? Uh-huh Camina un poquito y dime, ¿en qué lugar haces? ¿Hay una tienda? ¿Hay una tienda? ¿Conoces al que vendí? No 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 ¿Y por qué un niño de 5 años anda en la calle? Solo ¿Dónde está mamá? No 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 Retrocede el tiempo un poquito No 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 es solamente amarillo es negra es que me viene de imagen observa tus manos dime como son de que color son negros, afroamericanos bien lo estas haciendo muy bien y como sientes que te llamas lo primero que llega a tu mente no lo cuestiones solamente di lo que llegue a ella como sientes que te llamas Enrique, ¿a qué te dedicas? Es que no sé qué No, es que nomás me llegaban imágenes que no sé Pero era una imagen nomás que estaba viendo No sé si mi mente está jugando a algo No, no estás queriendo organizar, no organizar Sin organizar, lo primero que llegues está bien ¿De acuerdo? ¿Sin imágenes? Ah, sí Sin movimiento Es como una película, a veces como nada más fotos Entonces, cierra tus ojitos Cierra tus ojos Y ve profundo Ve muy profundo Déjate llevar Date permiso de vivir esa experiencia Te están dando autorización de que acceses Aprovecha Suéltate Viaja lejos Viaja profundo Viaja profundo Viaja muy profundo V acronyam Muereja profundo 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 Suéltate De ese momento De ese lugar Voy a contar del 1 al 3 y llegar a la imagen en automático, naturalmente y solo me cuentas lo que ves es esto, sin razonar, 1, 2, más profundo, más profundo, 3, ya estás ahí. Y descríbeme, ¿qué estás viendo ahí? ¿Dónde estás? Pues son como antiguas las casas, son casas antiguas, y los autos, no hay autos, tú vas caminando por la calle, observa si está empedrado o hay banquetas. ¿Las casas son de material o de madera? ¿Y cómo se alumbran en la noche? ¿Con foco, con bombilla, con quinques, con velas, con qué? El alumbrado público son bombillas, ok, entonces es una época algo reciente. Ahora dime, ¿cómo sientes que te llamas ahí? Como dijiste la primera vez Enrique, te voy a llamar Enrique. Si recordarás más adelante otro nombre, entonces le corregimos. Ahora Enrique, quiero que me digas, ¿en dónde vives? ¿En la ciudad o en el campo? Sí, vivo en la ciudad. ¿Y cómo sientes que se llama ahí? ¿Tus padres a qué se dedican Enrique? Voy a contar del 1 al 3 y te adelantas un poco. Te adelantas un poco en esa vida y me dices, ¿qué sucede? Te van a llegar como imágenes o escenas. Algunas con movimiento, algunas sin movimiento. Y conforme te voy preguntando, empiezas a correr un cachito de película. Uno, dos, adelantate un poquito. Tres, ya estás ahí. No sé, ¿cuál es la ciudad de México? Es la ciudad de México. ¿Qué año sientes que es ahí? Como, no sé, como 1970. 1900 y tantos. Y ahí está solo acompañado. ¿Y cuántos años sientes que tienes a mí? Tengo 30 y tantos. ¿Y a qué te dedicas Enrique? No sé. Puedes averiguar a qué te dedicas Si observas a tu alrededor. Si observas tus manos, tu ropa, el entorno donde estás. A lo mejor si vas al campo o estás en una oficina. Siente y observa los detalles. Y dime, descríbeme eso que está ahí. Es una gabardina negra grande. Es una gabardina negra grande. ¿Estás bien vestido? Pues sí. ¿Significa que tienes dinero? ¿Eres rico? Lo puedes descubrir por el reloj que usas, por los zapatos. Si traes sombrero. Pues hay sombrero. Bien, traigo sombrero. ¿Tu auto cómo es? ¿Tienes hijos, Enrique? ¿Tienes hijos, Enrique? ¿Familia? ¿Cuántos hijos tienes, Enrique? Son dos niños y un niño. Son dos niños y un niño. Dos niñas y un niño. Ajá. ¿Eres feliz? ¿Y esas niñas que ves ahí? ¿Y ese niño también son de color? ¿Las niñas y las niñas no? Bien. El niño sí es de color y las niñas no. Enrique, tengo curiosidad. Acércate a un espejo y mira tu cara. Dime cómo es. De color. Es de color. ¿Y tu esposa también es de color? No, no, no. No la logro ver. Muy bien. Lo estás haciendo muy bien. Lo primero que llegue a tu mente, eso es. Sin cuestionar. Ahora adelántate un poquito más en esa línea. Uno, dos, tres. Busca un momento que te haya marcado. Algo importante. Un momento que te haya marcado. Recuerda que entre más detalles tenga yo, más podemos ir y conocer más. Y dime qué está pasando ahí. ¿Estás viendo los carros pasar? Veo los carros pasar. ¿En un puente o en la calle? En un edificio. ¿En un edificio? ¿Estás dentro del edificio? Ajá. ¿Son tus oficinas? ¿O allí vives? Como oficinas. Como oficinas. Como oficinas. Enrique, ¿cuántos años tienes y a qué te dedicas? Aunque... ¿Cuんと y tanto esm? Cuarenta y tantos miertos. Ahí ya. Sí. Un inversionista o lo sospechoso. ¿Inversionista? algo así de negocios ok, de negocios ¿y qué ves por la ventana? como pasa no creo ¿y cómo te sientes ahí en Yuki? ¿estás tranquilo? ¿triste? ¿enojado? ¿cuál es tu sentir ahí? pues tranquilo tranquilo, muy bien ¿y es de tarde o de noche? no, de tarde o de noche ahora que estás en ese edificio me imagino que tienes una vista bonita ¿así es? ¿se ve la ciudad? ¿alcanzas a ver algún monumento? ¿algo que te diga de dónde eres? ¿en dónde estás? hay más edificios ¿hay más edificios? calles ¿alcanzas a ver ¿alcanzas a ver desde dónde estás algún anuncio grande? quiero saber en qué idioma está escrito con un metro letra cursiva letra cursiva ¿lo puedes leer? ¿está escrito en español o en otro idioma? no es bueno bien ahora adelantate un poco más en esa vida y busca algún momento algún momento que te haya afectado algún momento que te haya marcado de alguna manera contaré del 1 al 3 y vas a ese momento 1 2 3 ya estás ahí algo le pasó algo le pasó ¿y cómo sabes que algo le pasó? ¿te dicen? ¿te escuchas? se siente se siente bien yo tengo curiosidad Enrique ¿por qué las niñas no son de color? ¿por qué? si tu color es afroamericano o negro ¿por qué las niñas no? adoptadas ¿son adoptadas? ¿sí? eso no ok ¿y cómo te sientes ahí Enrique? ¿qué emoción tienes en ese momento? de angustia ¿me quieres contar algo más de esa escena que estás experimentando? ¿qué estás viendo? ¿qué emoción como rabia impotencia ¿cómo? como rabia me hablas un poquito más fuerte como tipo de rabia como rabia impotencia ¿tu hija ya estaba grande? como ocho años ¿ocho o diez años? alcances a ver a tu esposa que hace ¿ahí afroam ? o tres años las reinas no no ¿Está bonita? ¿Sí? ¿Y te ama? Sí. Bien. Ahora yo quiero adelantarte un poco más en esa vida. Y busca otro momento. Vas muy bien. Y dime cuántos años tienes y en dónde estás ahí. Tengo la piel arrugada. Tengo la piel arrugada. ¿Y tus hijos cómo están? ¿Me repites? Ya son grandes. Tienen veintitantos. ¿Y tu hijita está allí? ¿Las dos están ahí? Sí. Ok. ¿Y también tu hijo? Sí. Bien. ¿Qué fue lo que le pasó a tu hija en la infancia, Enrique? ¿Cómo que le quisieron hacer cosas? Le quisieron hacer cosas. ¿Y qué es eso de hacer cosas? ¿Abusar de ellas? Algo así, sí. Ok. ¿Y ahí dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Ahí dónde estás ahorita de viejito. Sentado. Estoy sentado. No podré. Hay libros. No es que todos los otros. No como libros de los otros. Ok. ¿O sea que estás en la biblioteca? Algo así, sí. Bien. ¿Y está cerca de una chimenea? Sí. Escribe más ese lugar. Se me hace que es bonito. ¿Libros antiguos también? Sí. Grandotes. No, grandotes. ¿Hay alguno de esos libros que te guste mucho? Pues nada, no sé. No, no sé. Ok. Y dime, Enrique, tu salud ahora que estás viejito. ¿Es buena? ¿O mala? Un poco de todo así. Ajá. ¿O mala? Bien. Tu esposa está ahí contigo, Enrique. ¿Y ella te acompaña? Sí. 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 Pues no son estas, pero pues. Pero ¿sabes que está? Ah, sí. Bien. Ahora te voy a pedir, Enrique, que te vayas hasta el final de esa vida. Ve hasta el final de esa vida. Ahora, quiero saber cómo muere tu cuerpo. Ve profundo. Ve muy profundo. Ve muy profundo. Y dime, ¿qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando ahí? Estoy cansado. ¿Me repite? Cansado. Estoy cansado. Seguramente pues porque estás viejito. ¿Cuántos años tienes ahí? Noventa y siete, noventa y qué? Noventa y siete, noventa y siete. ¿Y tu esposa está ahí contigo? Noventa y siete. ¿Y tu esposa está ahí contigo? Noventa y siete. ¿Y tu esposa está ahí contigo? Noventa y siete, noventa y siete. Ya veo que sí. Quiero que observes las paredes, Enrique, y me digas si hay algún reconocimiento que te hayan dado, algún diploma. ¿Ves alguno? No sé de nada. No sé de nada. ¿Me quieres platicar algo más de esa escena? Pues porque ya se movió porque no se agrada. Ok. ¿Ya moriste? Dime si ves tu cuerpo. ¿Cómo? Las manos. Veo las manos. ¿Y dónde moriste, Enrique? ¿Allá en la biblioteca? Sentado. 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 Tuviste una muerte apacible. ¿Significa que ya vas a la luz o estás en la luz? ¿Vas a la luz? Bien. Dirígete hacia la luz. Y cuando estés ahí, me dices que quiero preguntarte a él. ¿Y qué se siente estar ahí en la luz? ¿Qué se siente? Sin cansancio. Sin cansancio. Sin cansancio. Sin cansancio, claro. Porque estar en la luz es estar en el amor, en la tranquilidad, ¿cierto? ¿Te sientes tranquilo ahí donde estás? Sí. Ajá. ¿Hay alguien más? ¿Algún familiar que conozcas? ¿Hay alguien que te espere ahí? Creo que no. Bien. Enrique, si el universo lo permite, quisiera que revises esa vida, que le eches un vistazo y me digas, ¿qué fuiste a aprender ahí? ¿Algún? ¿Algún? Ajá. 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 ¿Y qué más? no más eso bien Enrique tú que estás en esa dimensión de luz quisieras darle un mensaje un consejo a José Alberto en la vida actual pues que aprenda a amar que aprenda a amar Enrique te faltó en ese aprendizaje en tu vida te faltó aprender a amar ¿o lo lograste? Un poco más a los hijos ¿me repites? Un poco más a los hijos ¿cierto? Bien Tú que estás en esa dimensión de luz yo te pregunto ¿Quieres pedir permiso? ¿Quieres pedir autorización? para ayudar a José Alberto con esa huella de abandono de la infancia de ese tío ¿Quieres pedir autorización Enrique? Pide autorización a la luz para que pueda sanar ese recuerdo esa tristeza de la vida actual de José Alberto ¿Ya está? ¿autorizaron? Bien entonces te quieres llevar ese resentimiento que tiene con el tío por ese abuso que sufrió en la infancia bien entonces llévatelo José Alberto entregale a Enrique ese resentimiento ese dolor entregáselo para que él lo transforme en la luz ya autorizaron lo puedes hacer bien quisieras arreglar esa parte de sentir ¿sabes a lo que me refiero Enrique? no quisieras arreglar equilibrar en José Alberto lo que es su cuestión sexual el enamoramiento las chicas las ganas de querer estar con ellas el deseo sexual toda esa parte quisieras activarlas tú que estás ahí en la luz no lo quiero ¿cómo? él no quiere él no quiere déjame un momento con él yo le pregunto José Alberto ¿escuchaste lo que dije Enrique? sí dice que no quieres que te reactive esa parte de la parte sexual el líbido la atracción la seducción ¿la quieres reactivar? no necesitas distraerte todo ocupa un lugar todo ocupa un lugar no necesariamente es distracción es como las personas cuando nosotros somos hijos ocupamos un lugar en el corazón de nuestros padres aunque seamos siete hijos la escuela ocupa un lugar pero no es todo entonces ¿qué? le hacemos un lugar también a esa parte que es importante solo que ocupe un lugar lo que le corresponde es todo lo quieres hacer pero fuerte porque yo no digo sí excelente muy bien entonces dile Enrique que si quieres enrique lo estás haciendo ¡excelente! excelente Enrique quisieras ayudarlo con la asertividad darle esa capacidad de que diga no cuando es no, que no se sienta obligado a ceder, a veces no sabe decir no ¿cómo? excelente, muy bien ¿le puedes también ayudar siendo más responsable y cumplido? ¿ya hablaste con él? ¿y le vas a ayudar a ser cumplido y responsable? ¿qué pasa con él? 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 él tiene que hacerlo por sí mismo yo estoy de acuerdo con lo que acabas de decir le podemos echar una manita solamente aconsejándome o eso es trabajo de él totalmente aconsejándome bien, entonces le quieres aconsejar aconsejar José Alberto repite en voz alta lo que te está diciendo Enrique para que te quede de recuerdo pues que si quiero lograr algo tengo que echarle ganas pues cumplir con el objetivo ok lo que se me interesa pues le voy a pues voy a llegar temprano exacto que llegarás temprano a lo que tengas que hacer porque es de tu interés eso significa José Alberto que desde hoy pondrás más interés formalidad seriedad en las cosas significa que hoy decides hacer eso excelente me parece muy bien bueno Enrique si no tienes otra cosa más que decir yo me despido de ti que la paz del universo te acompañe siempre José Alberto despídete de Enrique y dale las gracias por la ayuda de hoy listo bien ahora Luis Alberto viaja profundo viaja más profundo muy profundo y regresa a esta vida actual como José Alberto y busca un momento alguna situación en su vida que haya afectado quiero comprobar que todo esté bien busca uno dos tres ya estás ahí y dime qué está pasando ahí si estoy en la primaria ¿cómo? cuarto de primaria estoy en cuarto de primaria ¿y qué está pasando ahí? ¿y qué está pasando ahí? ¿cómo? tengo un amigo tengo un amigo ¿y qué pasa con ese amigo? ¿cómo se llama? ¿y qué está pasando ahí? ¿y qué está pasando ahí? ¿y qué pasa con él? ¿cómo que esperamos que? ¿cómo que esperamos que? que la maestra venga que la maestra venga ok ¿y qué pasa con él? no está sentado está sentado bien ¿y cómo se siente ahí José Alberto? está tímido voy a contar del uno al tres José Alberto le quiero hablar con Jorge le prestas tu mente y tu boca para que se exprese lo primero que llega a tu mente eso es eso se llama cambio de rol cuando nosotros podemos hacer eso porque somos energía entonces permítele que se exprese a través de ti uno dos tres cambia Jorge ¿qué opinas de tu amigo José Alberto? buen chico ¿es buen chico? ¿te parece que es un chico agradable? buena persona ¿es buena onda? sí bien ¿y él es tímido o no? algo algo tímido pero de todas maneras aunque sea tímido ¿te parece buena onda? sí excelente bien ¿le quieres dar algún mensaje? ¿le quieres decir algo Jorge? a tu amiguito ¿le quieres decir algo Jorge? a tu amiguito de ti José Alberto él opina que tú eres buena onda aunque seas un poco tímido ¿estás bien con eso? ¿te sientes bien? bueno ahora que ya no eres ese niño de cuarto año ahora que ya eres todo un joven ¿me quieres entregar esa timidez? porque ya no corresponde a la edad bien entonces entregame ponla en mi mano que yo me la llevo listo me la estoy llevando vámonos vámonos fuera ahora dime ¿qué vas a poner ahí? donde antes estaba la timidez los momentos agradables momentos agradables maravilloso eso está muy bien ahora yo quiero hacer una prueba mientras tú estás poniendo momentos agradables yo quiero hacer una prueba y voy a decir unos nombres me dices qué sientes con los nombres que voy a decir Manuel Rodrigo Lorenzo Nene Claudio Sebastián ¿y qué sentiste? ¿y qué sentiste? ¿y qué sentiste? Rodrigo ¿te cae mal? Rodrigo ¿te cae mal? ¿es antipático? no bien no todo el mundo nos debe de caer bien ¿y los demás nombres? son indiferentes me son indiferentes maravilloso acabas de hacer un muy buen trabajo muy bien ahora José Alberto ¿estás listo para regresar? ¿o nos está faltando algo más? a mí se gusta tener más amigos ¿te gustaría tener más amigos? en la primaria ok pero es que ese tiempo ya pasó ahora tienes la oportunidad de tener más amigos en la universidad y es hasta más divertido puedes salir echarte la vuelta los papás ya no están tan sobres de ti ni te cuidan tanto es más divertido ¿quieres disfrutar tu juventud? sí sin descuidar la escuela claro ya sabemos que esa es tu prioridad ¿de acuerdo? sí entonces mete ahí un poquito un poquito mucho de alegría de relajo de amigos de cuates de convivencia de novias de chicas lindas de tu edad que seguramente te van a seguir diciendo algo las chicas más jovencitas pero bueno eso no importa todo en la vida ocupa un espacio un lugar la escuela ocupa un espacio en tu vida los amigos un espacio las novias otro espacio los padres otro espacio con la familia sabiéndolos acomodar podemos funcionar bien ¿ya le abriste un espacio ahí a los amigos? ¿a las novias también? excelente muy bien entonces mete en tu corazón ser sociable ser amiguero ser feliz muchas sonrisas mucha alegría mucho bienestar mucha responsabilidad puntualidad organización también sexualidad también esa parte ¿qué más estás metiendo? José Alberto alegría ¿qué? alegría alegría se me encanta excelente y dime ahora ¿ya estás listo para regresar? sí excelente bueno contaré del 1 al 5 al llegar al 5 tocaré tu frente y con cada número irás regresando con tranquilidad en perfecta armonía y equilibrio pero sobre todo con felicidad mucha felicidad ¿estás listo? excelente muy bien ahora quiero que revises todo tu cuerpo revisa todo tu cuerpo antes de empezar a contar y dime de qué color está si es blanco o hay algún otro tono alguna sombra en él ¿cómo rojizo? ¿cómo? ¿cómo rojizo por dentro? rojizo ¿y dónde está rojizo? todo el cuerpo ¿todo el cuerpo? bueno entonces voy a jalar esa energía para que se exprese ah vamos a ver quién es o qué es lo estoy jalando lo estoy jalando te puedes expresar hace mucho tiempo que acompañas a José Alberto ¿qué escuchas que dice José Alberto? nada es que o sea como imagina el cuerpo bien ahora voy a poner una luz blanca quiero que observes cómo se ilumina debe quedar todo blanco resplandeciente observa todo 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 desde la punta de los pies las piernas rodillas muslos cadera abdomen pecho garganta cabeza y dime ¿de qué color está? blanco excelente ahora vamos a verificar que todos tus chakras estén alineados quiero que observes una luz blanca aquí cerramos cerramos cubrimos con luz blanca ¿ya está? bien ahora imagínate que cerramos este o alineamos cubrimos con luz blanca ¿listo? aquí en la garganta tenemos otro cerramos cerramos cubrimos con luz blanca yo le digo cerramos pero realmente es alineamos 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 cubrimos con luz blanca cerramos cerramos cubrimos con luz blanca cerramos cerramos cubrimos con luz blanca a la altura de los genitales José Alberto ahí tenemos otro punto energético otro chakra cierra y cubre con luz blanca ¿ya? ¿listo? bueno entonces ahora sí voy a contar uno vamos a sacar toda la pesadez de tu cuerpo sacamos la pesadez fuera sacamos la pesadez fuera ya no la necesitas cualquier incomodidad que hubiera fuera la sacamos ya no la necesitas afuera ahora quiero que sientas tu cuerpo bien suavecito que flota ligero muy ligero dos seguimos regresando cada vez más ligerito descansado muy descansado pero sobre todo feliz sabiendo que hoy tomaste la decisión en tu vida de hacerle un espacio de hacerle un espacio a todas las cosas tres seguimos regresando cuando llegues a casa dormirás profunda profundamente y conforme vayan pasando los días notarás el cambio y te sentirás contento y cada día más feliz cuatro seguimos regresando seguimos regresando dueño de tu mente y de tu cuerpo cada vez más alerta cada vez más alerta cinco despiertas despiertas te voy a entumir al cuerpo te voy a entumir al cuerpo sí bueno pues es que ya tienes ahí un ratillo sin moverte ¿cuánto tiempo piensas que llevas ahí? no sé unos muchos minutos ¿como 20 minutos? ¿en serio? sí no bueno usted no sabe mucho de matemáticas ni de tiempo ligado ¿cuánto tiempo? una hora con 10 minutos no manches ¿pasó rápida? el tiempo es relativo eso el tiempo es relativo por supuesto que sí ahora dime ¿cuál es tu sensación? pues no sé me siento a gusto a gusto ¿de qué te acuerdas? pues de las imágenes que vi ¿y qué aprendizaje te trajiste de ahí? dame dos ideas principales pues que voy a ser feliz ¿cómo dijo usted eso? que debo de ser feliz ¿de qué? que debo de ser feliz ¿y qué sería mejor? que le pusiera mejor que soy feliz porque si digo voy voy a ser pues no sé cuándo voy soy feliz aquí en el ahora exacto ¿cierto? ¿qué mensaje les darías a los jóvenes mexicanos? que le echen ganas a lo que quieren que le echen ganas a lo que quieren ¿les dirías que es bueno darle tiempo a todo? sí pues todo tiene su tiempo exactamente todos tienen su tiempo igual nosotros aquí así es también nosotros aquí en la tierra tenemos nuestro tiempo y hay que aprovecharlo porque venimos a aprender a vivir a ser felices no nada más hacer una sola cosa porque luego si no nos vamos a aburrir o nos vamos a lamentar y vamos a decir ¿cuánto tiempo dejé de divertirme o dejé de estudiar o dejé de amar? ¿recuerdas el mensaje en Enrique? sí pues que a lo que quiera le echen ganas bueno a lo que quiera lograr y antes de eso ¿qué te había dicho? ¿quién él? ajá en Enrique ¿cómo? antes de decirte que lo que quieras lograr le eches ganas te dijo otra cosa referente al amor pues que me amara a las personas así es que amaras ¿ok? bueno entonces te voy a hacer la pregunta que le hago a todos mis pacientes ¿quisieras compartir esta experiencia? ¿sí te pongo cuadritos? pero me van a salir números ¿números? nombres nombres pues sí te dejo muchas veces tu nombre pero hay muchas personas con el mismo nombre te pongo cuadritos en todos los lados porque si más jóvenes como tú se dan cuenta que existen formas pues está bien ¿no? saber más chavos que hay oportunidades de mejoría de cambio que no están solos que o sea pueden estar bien pero como tú quieres es que si me si quisiera pues porque pues para que me echabas cambiar y todo eso pues ¿qué forma de cambiar? pero es que también se me hace algo personal pues ¿no? ¿qué? como tú quieras entonces guardamos la muestra de ti bien entonces ¿de la fecha de dónde? estamos a a 14 14 de junio 2014 eso eso